¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a MSOW Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Tenemos un programón. Hoy vamos a estar hablando con Malena Villa, que es la protagonista de la película El Llanto, para que nos cuente todos los detalles de la misma. Y vamos a arrancar el programa de hoy hablando de Carlos Rottenberg, que estuvimos con él y nos cuenta muchísimas cosas. Así que a no perdérselo, un programón en el día de hoy lluvioso. Disfruta para ver todo el espectáculo aquí en MSOW. Así comenzamos. Arranca una nueva temporada con todas las ganas, como siempre, apostando por la ciudad, apostando por el teatro, convencidos de lo que hacemos, que es teatro, hace 47 años en la ciudad, y fundamentalmente acompañados por tanta gente talentosa, todos estos equipos de trabajo que son los que en definitiva provocan que se pueda desarrollar. Una propuesta enorme de nueve obras. Nueve obras, nueve espectáculos este verano. Es más o menos el número promedio que venimos presentando en los últimos tiempos. Y efectivamente son más de 300 títulos que acercamos a la ciudad en 47 años. Y la verdad que me repito todos los años al decir que es una apuesta en la que creo. Toda la gente que componemos nuestra comunidad artística, de alguna manera reunidos para tratar de achicar lo más posible el precio de la entrada y que sea lo más amigable, ya como lo dice el título, posible al bolsillo del espectador o espectadora. De eso se trata, ¿no? Y lo estamos cumpliendo. Bruja se despide definitivamente. Lo hizo ya en Buenos Aires el 29 de septiembre cuando terminó. Y ahora entonces a partir del 26, jueves 26 de diciembre, en el mismo Teatro Atlas donde debutaron el 3 de enero del 91. ¿Expectativas para la temporada? Te las cuento en marzo. Gracias. Continuamos nosotros hablando de teatro. Vamos a hablar de todas las figuras que celebraron justamente este lanzamiento de temporada Mar del Plata 2025. Sí, ya se nos fue el año. Mirá. A tan solo unas semanas de dar inicio a esta nueva temporada teatral en La Feliz, las figuras palpitaron el inicio del verano 2025 con un evento que reunió a los elencos de obras como Mamma Mía, Brujas, Quieto, Tom, Dick y Harry, La Jenny y entre muchas otras más, por supuesto, que vamos a poder disfrutar este verano. Después de numerosas temporadas en las que se agotó sus localidades, el espectáculo Brujas ya se transformó en un ícono. Bueno, por supuesto, desde el año 2.991, es un montón, chico, de Tiempo de Brujas, es un éxito indiscutible. Este año conformaron este elenco Nora Carperan, Moria Casán, Graciela Dufo, Luisa Culioc y María Leal. También estuvieron en el elenco de Mamma Mía, que está formado por Floreza Peña, Malena Ratner, Alejandro Packer y Leo Bocio. Como representante de Tom, Dick y Harry estuvieron Mariano Martínez, que llegó junto al elenco conformado por, ahí lo estamos viendo, Gabriela Sari, Jorge Noya y Mille Schauer. La obra dirigida por Nico Cabré llega por primera vez de esta manera a La Feliz, con la risa como su principal ingrediente. Las que pudieron disfrutarla aquí en Buenos Aires para no perdérsela en La Feliz, estamos hablando de quienes también formaron otro, fueron los hermanos Eugenio y Cullini, Wayne Bown, que son locales de la ciudad, con esta obra Dos Piratas y un Tesoro, que también la vas a poder disfrutar en La Feliz. Ahí lo veíamos a Florencia Peña, ahí está, justo con Ricky Pasculli. Y vamos a escucharla, es el momento ahora de La One, la única, Moria Casán, que nos cuenta todos los detalles, cómo se prepara para este verano. Pero mi amor, en Mar del Plata hice todo, hice Playa Franca, Gays Online, hice todo, así que es una ciudad única en el mundo, que solamente una ciudad de espectro cultural, permite que haya más de 200 espectáculos, así que no se puede ni comparar con nada. Mar del Plata. Yo creo que Rottenberg va a mantener los precios amigables, que siempre dice que precios amigables, para que pueda disfrutar toda la familia. Y la mejor, y la mejor, mira, siempre tengo la mejor, porque yo soy una artista que hace más de 50 años que trabajo y he pasado por todos los gobiernos, por todos los planes australes, porque en vez de plata nos daban fideos, parecíamos fenicios, así que ya estoy muy acostumbrada a lo que es el teatro, a sortear todo y a seguir dando entretenimiento a la gente. ¿Qué pasa con todas las crisis? El público argentino ama el teatro. El público argentino es lo más, y de Mar del Plata que la opción, además del sol, si hay ir al teatro es como demasiado. Rottenberg es el señor de los teatros, y en este caso tiene 9 teatros en Mar del Plata, y apunta un régimen de funciones, que es como si estuviéramos en el 1 a 1, a 9 funciones semanales. Imagínate que vamos a trabajar mucho más que acá, y además vamos a trabajar de martes a domingo, por lo menos las brujas. Mi amor, no está en mi radar nadie que no sea yo, mi gente, mi impronta y mi vida. Soy demasiado importante. Buscame una mina que esté en dos museos, buscame una mina que haya hecho Shakespeare con el Teatro San Martín, inaugurando el Teatro Mérida en España, yo de la cuineada de Julio César, y hablamos, hablamos. No perderse brujas este verano, ¿cómo va a estar ella? Es, bueno, su lengua karateka que ya conocemos. Vamos a continuar hablando de Mamá Mía, porque también estuvo allí presente Florencia Peña, y esto decía. Creo que tenemos un espectáculo maravilloso, espero que la gente vaya a la costa. Está muy caro los alquileres, pero bueno, la Argentina está cara. Pero el teatro sigue siendo un lugar para la gente muy especial, y Mar del Plata tiene una tradición de teatro muy especial, así que ojalá que este año la gente se vuelque al teatro y que nos elijan. Sí, la intención es que pueda ir mucha gente. Nosotros en Buenos Aires lo hicimos, en esta temporada que hicimos que fue muy exitosa, teníamos precios para todos los bolsillos, y me parece que esa es la que va hoy, me parece que hay que acercar a la gente al teatro, me parece que tenemos que tener la posibilidad de que mucha gente de distintos estratos sociales pueda acceder, me parece que es por ahí, así que seguramente con Miguel estamos armando para que todos los bolsillos tengan acceso a Mamá Mía. Pero la verdad es que fue un gran año de teatro este, fue un año donde las obras que pudimos tener esta cosa de poder ampliar el tema de precios nos fue muy bien, a nosotros nos fue increíblemente bien. La verdad que siempre que me embarco en algo lo hago con todo, lo doy todo, jamás me embarco en algo en donde no me sienta, que lo voy a dar todo. Y la verdad es que cuando arranqué no sabía dónde nos iba a llevar, Mamá Mía, y ahora la verdad es que estoy feliz, estoy feliz porque nos llevó a lugares increíbles y la devolución de la gente fue hermosa. Nos espera Pretty Woman en la temporada de invierno, así que termino ahora con Mamá Mía y ya me aboco a ese proyecto que es hermoso y es otra cosa nada que ver con Mamá Mía. Me divierte mucho ese rol de la mamá de Juan. Creo que una de las cosas que más me divirtió aceptar la propuesta del cantando fue porque lo iba a hacer con él. Me da mucha emoción verlo crecer, me da mucha emoción ver cómo trabaja duro para convertirse en quien quiere ser. Y la verdad es que la maternidad es un camino que para mí es, te diría, lo más importante de mi vida, más allá de que para mí la actuación, no puedo dividirla de quién soy, pero la maternidad me tiene muy feliz. Mis tres hijos estamos en un gran momento familiar, así que estoy en un buen momento. Continuamos hablando de Brad Pitt. Y nuevamente es noticia, parece que junto a su novia Inés de Ramón dan un paso en su relación. ¿Hay compromiso? Te contamos. Bien, la pareja ha cumplido dos años de relación, esto fue en diciembre del 2022, cuando fueron vistos por primera vez en un concierto en Los Ángeles. Desde entonces, la relación entre la pareja ha evolucionado de manera significativa, consolidándose con el tiempo. Aunque de Ramón, su novia, aún no ha conocido a los hijos de Pitt, posiblemente debido a las tensiones entre el actor y su familia tras la separación con Angelina Jolie, sí se habría integrado en su torno más cercano. Según afirma, una fuente reveló que ambos pasarán unas fiestas muy acogedoras e íntimas este año. Bueno, dice que han decidido celebrar el Día de Acción de Gracias juntos, quienes quieren estar cómodos con sus familias y a ambos les encanta cocinar y van a cocinar para todos los invitados. De esta manera, fueron lo que dijeron los más cercanos a Brad Pitt. Parece que los padres del protagonista, William y Jane, podrían sumarse a esta gran cena que van a realizar. También el hermano de Pitt, Doug Pitt, con quien guarda un estrecho parecido y una muy buena relación. y su hermana, Julie Neal Pitt. Parece que van a pasar las pies de las fiestas todos juntitos y ambos, esta pareja, se va a poner a cocinar. Muy bien. Vamos a continuar nosotros hablando de Marcela contra la Máquina, este espectáculo que lo vas a poder disfrutar en el Teatro Nune. Marcela contra la Máquina es... A ver, ¿cómo decirlo? Es la historia que se está contando acá en escena sobre un grupo de actores y una dramaturga, que son un grupo formado hace muchos años, en el que ven como un desafío competir contra la inteligencia artificial escribiendo una obra. A ver, ¿quién puede hacer mejor la obra? Y en ese devenir entra en un momento la hija adolescente que viene de algún modo a cuestionar o, ¿cómo dirías? Sí, a ofrecer también... A ofrecer no, porque en realidad queda presa un poco del ensayo que ellos están teniendo, porque viene a pedirle algo a su mamá y su mamá no se lo da y le invita a quedarse, digamos. Pero viene un poco con una mirada quizás de la juventud, más de la adolescencia, que viene a ser muy distinta en cierto punto a lo que están trabajando su mamá, su compañero. Claro, tiene que traer la mirada, su mirada sobre... Hay como un choque, digamos, generacional y también con respecto a las tecnologías, ¿no? Como algo para nosotros, como es hacer artesanalmente el teatro y después chocar con la inteligencia artificial y ella, bueno, está ahí, ¿no? Como yuxapone esos lenguajes. Entonces, ¿dónde las podemos ver? En el Teatro NUN, los sábados a las 22.30 hasta el 7 de diciembre y después en febrero a las 20.30, los sábados también. Continuamos hablando de la querida Mafalda, porque estuvo allí de paseo, estuvo presente en la ONU y también dio un par de vueltitas allí por la ciudad de Nueva York, como podemos ver. Esta jornada fue organizada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para celebrar los 60 años de Mafalda, este personaje que trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un símbolo de paz, justicia, educación y libertad. Durante su visita a la ONU, una estatuilla de Mafalda, creada por el artista Pablo Irán, recorrió lugares destacados como el cuarto de los intérpretes en español, donde se llevan a cabo importantes reuniones y debates internacionales. Mafalda también posó junto a una escultura de no violencia del artista sueco Karl Friedrich, un símbolo de lucha por la paz y la no violencia en el mundo. En su visita, esta misma fue reconocida por un grupo de jóvenes japonesas que visitaban la organización, lo que reafirmó su popularidad internacional y su capacidad de trascender todas las culturas. Guillermo Lavado, sobrino de Kino, recordó que Mafalda siempre soñó con contribuir a la paz mundial como traductora de la ONU y que su legado sigue siendo relevante hoy en día, a pesar de los años transcurridos. Además de su visita a la ONU, Mafalda hizo historia a la televisión internacional al convertirse en el primer personaje latinoamericano en entregar un premio en la ceremonia de la edición número 52 de los premios Emmy. Este evento se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Midtown, allí en Nueva York, y la ceremonia internacional es un evento de gran índole que reconoce la excelencia de la industria televisiva global. ¿Se escucha ahí? Siempre quise conocerte. I'm sorry, everyone, but do you know who this is? Yeah, yeah, yeah. This is Mafalda, la tan amada y admirada Mafalda. She is a huge star in our vibrant hometown of Buenos Aires. ¿Me puedo sentar con vos? Un segundo, permiso. I have to say that you look very good to be 60. You know, when I was little, I always feel and I imagine that I was your friend Felipe, like Felipito. I imagine that I was there with you fighting against injustice and hating soup. Yes, soup. I still do. And I heard that Netflix and Juan José Campanella are working on an animated show to bring your stories to the world and I think that's great because they are as relevant as ever. What perfect timing. Mafalda entertains everyone while making them think. Kids feel more grown-ups and grown-ups remember how to be kids. Her larger than life personality and liberated world view is a rare gift that the world can never get enough of. Me has enseñado tanto, Mafalda. Tanto sobre la vida. You taught me so much about life and the world that should be and all the while making me laugh and I, of course, can go on and on but I know you have to get going and I have this award to present. Maybe we'll see you again soon as a nominee. I hope so. Good luck y gracias. Gracias, Mafalda. Esta visita de Mafalda en Nueva York también coincidió justamente con la producción de la serie animada por la plataforma de la N Roja como te contábamos ayer y con Juan José Campanella. Bueno, se va a estreñar el próximo año. Todos ya estamos esperando ansiosos de este gran estreno de esta serie tan linda y de este personaje tan querido y admirado donde justamente habla de un poco más de educación y de la libertad sobre todas las cosas para que los niños estén educados como corresponde con esa libertad de expresión y, por supuesto, relevando la educación para que los chicos lean un poco más más allá de que, bueno, es una serie, ¿no? Vamos a continuar nosotros ahora hablando de Barbie Franco porque estuvimos con ella con... Ay, no, pero teníamos a Pepe Alba, chicos. Díganme a ustedes que no te quieran porque tenemos a Barbie. Vamos con Barbie porque Barbie estuvo en el estreno de Moana 2 y nos cuenta todo sobre esta película que parece que es fanática y también se encuentra disfrutando, por supuesto, su infancia con su pequeña que está más linda que nunca. Mirá. Sí, amo. Moana me encanta. La verdad que vi la primera fascinada. A Sara le encanta a Moana. No sé si es por esto del mar que se mete, que va, la relación con su abuelita, ¿viste? Es como toda una cosa hermosa. No, sí, fan de Moana, de una. Tenés la excusa indicada a traer a la nena. Obvio. Yo todo lo que es Disney juego, amo. Claro, porque yo no tuve una infancia normal, digamos. Hoy en día estoy disfrutando todo lo que es la infancia con mi hija. Así que somos dos mejores amigas que vamos al cine y que la pasamos bomba. ¿Tenés algún recuerdo de Disney de la infancia? Ay, sí, varias. Ay, qué mini, Mickey, ¿viste? Son como los íconos que sí, guau. Sí, obvio. Y al año vamos dos, tres veces. Nos encanta. Contame vos, ¿algún proyecto? Yo estoy viviendo con la Peña todos los domingos que ahora terminamos el 29 de diciembre. Y bueno, después ya de vacaciones a disfrutar la familia, a disfrutar de Sarita, de Burlando, no sé si tanto porque se está metiendo con esto de la política. Pero bueno, vamos a tratar de disfrutarlo más, el tiempo más posible, ¿no? Continuamos hablando de Paul McCartney porque su esposa Nancy y Martina Scorsese estuvieron juntos en el estreno del documental de los Beatles 64 en Nueva York. Mirá todos los detalles y las fotos que son imperdibles. ¿Lo tenemos, chicos? Vamos a ver porque el ex bajista de la icónica banda de 82 años estuvo acompañado por su esposa en la alfombra roja en el estreno de la película sobre los Beatles. Para la ocasión especial el músico vistió una chaqueta con materiales mixtos de tuit gris y detalles de mezclilla con lavado claro en los puños y en el cuello con los botones en el centro. Algo llamativo, ¿no? Característico de él de su manera de vestir típica de Paul McCartney. También vamos a hablar de los Beatles 64 del productor Scorsese y el director Tedeschi que estará disponible exclusivamente por fin de plaza a partir del 29 de noviembre en dos días nada más. Este documental registra el electrizante momento en que los Beatles visitaron Estados Unidos por primera vez con imágenes nunca vistas de la banda. Un material completamente exclusivo y bueno para los fanáticos de los Beatles creo que ya están comprando para obtener la plataforma, ¿no? Imagínate. Me mata la manzanita ahí. Bueno, seguimos hablando de María Fernanda Callejón porque ella también estuvo presente en el estreno de Moana 2 acompañada por su bella hija y nos cuenta todo sobre el regreso a la ficción de la plataforma. Con dos artistas mi hija Giovanna y... Con dos artistas de Ser Otro Mundo. De la Academia de Cris. Estaba escuchando y son dos panelistas te viniste con todo el plantel. No, son artistas. Panelistas es otra cosa. ¿Puedes decir que sigue? Gracias. ¿Sigue en tu futuro? ¿Tu futuro artístico? Ojalá que sí. Por ahora sí. ¿Qué dice Gio? Sí, sin duda. ¿Sonaje favorito de Disney de cada una? Moana. Siempre fue Moana, te juro. ¿Desde acá? Uy, no sé. Porque tiene muchos. Y... Tengo muchos pero uno de ellos es Moana. Sí, Moana, Moana, Moana. De Disney. Bueno, La Sirenita. Amé. La Princesa Valiente. Bueno, ella es muy... Muy mía. Muy... Sí, la Princesa Valiente es la que más me representa. Sí. Hay un Gabrielita Sobrado un beso a Teo. Te vi, divina, con esa panza y ahora resulta que Teo ya está... Bueno, no, creo que cambió mucho y que hoy las historias dejan un mensaje sobre todo de diversidad, de... en el mundo de las redes y de la cibernética entender que ellos pertenecen a ese mundo pero que los valores siempre están aquí en el corazón, que tienen que ver con la amistad, con... con que... con las familias, con las tribus. Me emociona. Sí. ¿Cómo estás vos en lo laboral? Bien. Feliz. ¡Ah! Estoy haciendo una serie Viudas Negras, la creadora Marina Pichot con Pilar Gamboa quien les habla y un gran elenco para la Warner Bros, Flow, Max, mucho más no puedo decir, Pampa Film, los chicos, los dos, los dos hijos de Pablo que son lo más, con un elencaso y me tocó un personaje, una villana. No puedo contar, no me dejan hablar. Todo lo de las plataformas me cuentan por la mitad. Tenemos un contrato de confidencialidad y no lo podemos romper. Me volvió el alma el cuerpo, la ficción, lo último que hice en plataforma fue El Marginal y acá en la Argentina en productora la 1518 y después, bueno, me transformé en panelista que aprendí mucho, estar del otro lado aprendí mucho, entendí mucho el juego y bueno, lo vamos a dejar ahí, prefiero ser actriz. Temporada de verano, vos siempre vas a sacar los pases alguna vez. y no puedo hablar de nada, pero estoy cerrando ahí. Beso enorme. Teo está cada día más hermoso ahí para el chucho con el tema de la vacuna. Así que le mandamos besito también a Teo que seguro está escuchando. Vamos a ver si entiende en un futuro seguramente. Bueno, vamos a continuar nosotros ahora sí, hablando de Brad Pitt, pero no vamos a hablar de este bombonazo, vamos a hablar de la gran producción que están realizando para la película de Fórmula 1. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles porque se dieron a conocer nuevas imágenes, ahí las tenés. Esto sucedió en el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana cuando el corredor argentino con la pinta chocó sorpresivamente, pero sin embargo, fue Brad Pitt quien se apoderó de la atención de los aficionados al camuflarse en medio de los pilotos en el marco de las grabaciones para la película. Ahí vemos el video que está titulado simplemente como Fórmula 1 y la cinta relata la historia de Sony H o Haze como un piloto veterano de Fórmula 1 interpretado por Brad Pitt que vuelve del retiro y se enfrenta al reto de competir con un talentoso novato como su compañero de equipo interpretado por Damson Idris. El estreno mundial está programado para el 25 de junio del 2025 pero lo cierto es que llama la atención como automáticamente fueron a tomar las imágenes y aparentemente las vamos a ver en la película las vamos a ver en el film ¿saldrá Colapinto en el film también? Sabíamos que Fangio va a estar y iban a poner imágenes de Fangio pero bueno ahora aparentemente bueno todos queremos saber si va a estar Colapinto o no Sí, ni rápidos ni perezosos muy bien ahí control muy bien ni rápidos ni perezosos siempre listos imagínate o ya habrán ido directamente como preparados por si había algún incidente así que viveza que rápidos bueno vamos a continuar nosotros hablando de nuestro espectáculo seguimos hablando de Pepe Alba este cantante que se va a presentar el 28 las 23 en Niceto Bar escúchalo contento de estar lanzando este single Salva Me Tí y presentarlo aquí en Palermo en este lindo lugar que se llama Niceto Bar este jueves 28 a las 23 horas están todos invitados la entrada es libre va a ser una fiesta tocando con músicos excelentes una banda super power así es que bien bien avanzando avanzando cada artista tiene que lanzar ahí sus singles ir lanzando discos ir presentándose de a pocos y en esta bella ciudad llena de música es un halago tocar de verdad yo hago un folk rock un folk rock que siempre lo hice desde chico siempre me gustó ambos pero más me inclinaba por el rock en español el rock en español especialmente argentino que llegó al Perú y fue fulminante todos estos artistas impresionantes que nos influenciaron y después me di cuenta cuando yo me mudé a corta edad me mudé a los Estados Unidos a vivir y a estudiar que tenía nostalgia y tenía recuerdos y tenía ganas de representar a mi Perú de alguna forma y me nació por la forma folclórica o sea agarré me compré un charango y empecé a hacer canciones con arreglos de zampoñas de quenas pero con una base de guitarra eléctrica 4x4 canciones un poquito más pop rockeras entonces a la final es la que había llamando folk rock y lo vamos a estar presentando este jueves 28 de noviembre en Niceto Bar que queda en la esquina de Humboldt y Niceto Vega así es que vengan y no tienen ni que sacar entrada vengan a conocernos a escuchar nuestra música y así por qué no embarcarnos en una nueva relación musical que podemos tener juntos hacemos una breve pausa lo hacemos disfrutando de Ed Sheeran con Under the Tree por qué qué pasa no Tri parece que el cantante se sumó a esta ola navideña ahí tenemos las imágenes y estrenó este nuevo trabajo escribió la canción con Johnny McVeigh para la próxima película animada That Christmas que se estrenará próximamente bueno ya en diciembre en un par de días está basada en la serie de libros infantiles de Richard Curtis y escribió el guión clásico navideño moderno para Love Actuality que todos conocemos esa película que si no la viste la tenés que ver y si la viste la tenés que volver a ver es maravillosa siempre le encontramos un detalle más a esa peli que tiene varias historias paralelas y bueno finalmente de algún modo u otro se termina uniendo no te expulía nada disfrutala hacemos la pausa disfrutando del querido Ed Sheeran y ya volvemos con mucho más y ya volvemos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¿Cómo estás con esta peli? Bien, contentísima, la verdad Súper emocionada que se pueda ver ahora en Argentina ¿Ansiosa? Estuvimos presentándola por toda España En varios festivales en Europa, en Japón Así que por fin llego a mi país Bien, bien, bien Pero yo quiero saber cómo manejas la ansiedad Porque bueno, sos la protagonista y es un peliculón Es un peliculón, eso es cierto, ¿eh? Y mirá que yo he hecho películas que podría decir que no son un peliculón Pero esta lo es, particularmente ¿Por qué? Porque es una película de terror Creo que eso es un plus Porque hay mucha gente que disfruta mucho del género Pero no es una película de terror convencional Como decirte que hay monstruos y sangre y gores Sino que es una película más psicológica Más cine de autor, si se quiere Tiene como una... Tiene un mensaje muy fuerte, muy interesante Y la gente la pasa mal Pero mal de verdad Sin la necesidad de estar viendo cosas muy fuertes ¿Se entiende? Como que va calando muy profundo Se entiende ¿Qué juega con lo psicológico? ¿Con la manipulación? ¿Con qué parte de la psicología estaría jugando la peli? Bueno, es muy difícil Porque si entro en el detalle El shade que tiene la película Te la spoileo y te arruino toda la experiencia Pero básicamente es la historia de tres mujeres Que hay un mal que las acecha A través del tiempo y el espacio Que tiene un paralelismo con un poco La violencia de género y el machismo Si se quiere Y ese mal que las acecha Que las persigue No se ve a simple vista Y ahí no te quiero decir más Porque de verdad te arruinó la experiencia No, no es poliemos como dicen Bueno, pero el largometraje Lo interesante es que tiene imágenes Está hecho el rodaje en Madrid, Buenos Aires Y también en parte de nuestra ciudad De La Plata De La Plata Y acá tengo, sí En nuestra ciudad también, dice Acá el Teatro del Lago y Plaza Moreno ¿Puede ser? Sí ¿Cómo viviste todo este traslado, no? Del rodaje Bueno, no, fue divino La verdad Primero en La Plata El único conflicto que tuvimos Que fue que en marzo del año pasado Que fue el golpe de calor más grande De la historia de la ciudad Fueron justo en ese contexto Entonces al borde del desmayo Pero bien, La Plata es preciosa Mi familia es de ahí Mi abuela es de ahí Mis abuelos eran de ahí Entonces, nada Fui mucho a esa ciudad Y le tengo mucho cariño Así que estar rodando ahí Una producción tan grande Internacional Con artistas internacionales De renombre Ahí en La Plata Era un sueño Qué lindo, qué lindo Bueno, ¿y Madrid ya conocías? ¿O lo conociste con la peli? No, Madrid conocía, conocía Sí, he ido Bueno, en realidad Conocía más Barcelona Pero Madrid había ido una vez Y ahora ya soy casi habitante Y ahora ya soy casi habitante de la ciudad Porque ahora estuve tres meses allá Haciendo base ahí Yendo por todos los festivales Con la peli Viajando por ahí Entonces ya soy casi Puedo decir mitad porteña Mitad madrileña Ah, ya te hiciste madrileña también Bueno, te voy a preguntar también Como veías también el machismo ¿No? Allá en España Porque tengo entendido Que también sigue vigente Lamentablemente Bueno, ellos tienen como Ellos no tuvieron Que me enteré ahora la verdad de esto No tuvieron como un wow Como hubo así mundialmente En Estados Unidos O acá en Argentina Ni una menos Que fue muy fuerte El Me Too también Y el Me Too Claro, ellos todavía no tuvieron Y lo están teniendo ahora No sé si te enteraste Algunas noticias Con Algunas denuncias De algún político De algunos cineastas Entonces justo ahora Están en un momento Un poco complicado Es como que no están haciendo Muy visibles Esa información La prensa Al menos hasta el momento Ojalá Sí me he enterado Por el boca a boca Pero no a nivel Periodístico No ha llegado Esa información aquí aún Pero sí hemos estado Atentos a esas denuncias Por supuesto Bueno, muchísimas gracias Male querida A disfrutar este momento Tan especial Que estás viviendo Con la película En tu carrera Queremos saber Dónde podemos ver la peli Cómo sigue este el 2025 Para vos Bueno, la peli se estrena Este jueves Mañana En todas las En casi todas las Provincias del país En 30 salas En total En Buenos Aires Yo lo puse en Instagram Si no lo pueden chequear En qué salas De cada ciudad están Pero están En casi todas las ciudades Importantes del país Y yo Feliz de la vida Luego la película Irá a plataformas Así que también La van a poder ver por ahí Y nada Y esperando también Nuevos estrenos Tengo un par de pelis Ahí por estrenar Para el año que viene Así que ojalá sea pronto Así charlamos de nuevo Me encanta Me encanta Que así sea querida Te mandamos un fuerte abrazo Y esperamos pronto verte Nuevamente aquí Por Buenos Aires Gracias Un abrazo enorme Genia Vamos a hacer una breve pausa Pero antes ¿Te acordás que ayer Estuvimos con el querido Pablo Ruiz Aquí en nuestros estudios? Bueno Debido a la demanda Sorteamos un par más De entradas Para que vos No te lo pierdas Mandanos ya mismo Un mensaje Directo por Instagram Nos tenés que seguir En arroba m show tv Y nos dejas Tu nombre completo Los últimos tres numeritos De tu DNI Y un número de teléfono Para que se puedan comunicar Contigo la producción Y disfrutes De este show tan lindo Que está por brindar Pablo Ruiz Vamos a hacer esta pausa Disfrutando de Soledad Pastoruti Con su tema El Baiano Que lanzó esta nueva versión Justamente Que el artista Decidió reinvertarse Y volver a hacer Las icónicas canciones De su repertorio Pero con el ritmo diferente Siempre siguiendo el mismo estilo En los videoclips Y las pantallas Este LED neutral Con los músicos de fondo Como siempre Ahí la tenerte Hacemos esta pausa Y ya volvemos Con mucho más No, no Aquel Baiano De tierra y sol Enseñó lo que es el amor Aquel Baiano Fue más que el cielo Fue más que un dios La fuerza que los apoderó Fue la que luego los presionó Ay, todavía se oye en el aire A la Lorena Llorar de amor Por aquel Baiano Por supuesto el padre Ya estamos de regreso En M Show Noticias Vamos a arrancar este bloque Hablando de Liam Payne Lamentablemente Seguimos hablando De este tema Porque hay nuevos datos E imágenes Antes de su muerte El fin de semana pasado Se revelaron imágenes Del cantante Antes de su muerte Y ayer Algunos portales Estadounidenses Publicaron nuevos detalles Que cambian el rumbo De la investigación El ex One Direction Estaba tratando de escapar Del hotel Casas Sur Palermo Cuando cayó Y falleció El medio TMZ Señala que el personal Del hotel Sabía que el cantante Estaba amenazando Con usar el balcón Como medio para escapar Pero lo dejaron solo Versión que fue confirmada Por testigos En el informe policial Y una llamada al 911 Más un video De vigilancia Según se observa En las grabaciones De las cámaras De seguridad Del hotel Liam estaba Causando problemas En el lobby Bajo la influencia De sustancias Cuando tres trabajadores Del hotel Lo cargaron Y lo llevaron A su habitación Contra su voluntad Minutos antes De que cayera Y falleciera En los videos Se observa Que Liam Claramente consciente Porque mantiene La cabeza erguida Este Él se encontraba Como luchando Contra la fuerza De estas personas De seguridad En los reportes De la policía Se detalla Que cuando los empleados Del hotel Llevaron a Liam A su habitación Él forcejeó Con ellos Porque claramente No quería entrar Sin embargo El hotel Utilizó una llave maestra Para abrir el cuarto Y meterlo Contra su voluntad Además Quitaron el espejo De la pared Justo afuera De su habitación Presumiblemente Para que no lo dañara Liam Les dijo A los empleados Que no quería Estar en la habitación Que usaría el balcón Para escapar Y esto se dedujo Porque uno de los empleados Que llamó Al 911 Después Dijo que temían Que pudiera usar el balcón Y lastimarse accidentalmente No sé Si su vida Puede estar en peligro Está en la habitación Con balcón Y bueno Tenemos un poco de miedo Se lee en la transcripción De la llamada Las investigaciones Apuntan a que Liam estaba Intentando llegar Desde el balcón Al tercer piso Al del segundo Y luego saltar Una corta distancia Hasta el suelo Esta teoría Está respaldada Por el informe policial Que señala Que dos días después De la muerte El empleado del hotel Fue a la habitación Del segundo piso Justo debajo De la de Liam Y descubrió También en el balcón Una bolsa De cuero marrón No la bolsa Que llevaba atada Al hombro Con una nota Que decía Para Liam En ella había pastillas Y una botella De Jack Daniels Sigue complicándose Esta situación Y todavía No se define Por supuesto Vamos a estar atentos Estas son las imágenes Que perturbó Tanto a la novia De Liam Payne Y que también Se expresó A través de las redes sociales Lamentando lo sucedido Las imágenes Son fuertísimas Esto pregunta Si corresponde Que debe accionar Los empleados del hotel Y no una ambulancia O una persona Pero bueno Vamos a ver Cómo continúa Por supuesto Vamos a conseguir nosotros A continuar nosotros Hablando de Los cantantes masculinos Nacionales E internacionales No, tengo otra notita Chicos Pero no Disculpenme No la encuentro A ver si me dicen Ustedes La mandamos El nombre Auto Ah Bueno Vamos con la nota Dale Astrománticos Estrenamos un álbum Llamado Volumen 2 Le pusimos Bueno Y ahora llegó la hora Lo grabamos Todo bien Y llegó la hora De presentarlo en vivo Y ahí defender El proyecto El trabajo Y es una banda De rock De pop De canciones Más que nada La esencia Son canciones Pasadas por una Mixtura así De rock Glam Setentas Música De Manchester Hay un poquito De todo Y eso Hizo La característica Y la personalidad Del sonido Grabamos todo eso Y bueno Ahí se formó El sonido En Astromáticos ¿Qué encontramos? Encontramos melodías Encontramos Muchas armonías Encontramos Que te vas Tarareando las canciones Es un Es un viaje El disco Es un viaje Empezás a escuchar La primera canción Y te adentrás En todo un viaje De emociones Sea sentimientos Hay un montón de cosas En el disco Y es eso Es un viaje Que está buenísimo Y salís Como te dije antes Salís Tarareando las canciones Ahora vamos a sacar Otro live session Después de la presentación Del 29 de noviembre Este viernes Ahí en Salón Pueyrredón Vamos a hacer Un live session Después de eso Y bueno En diciembre Tenemos otra presentación La segunda presentación Del disco Del año En Club B Ahí en Villa Villa Crespo Y bueno A seguir haciendo cosas Vamos a ver Cómo encargamos el verano Algunas posibilidades De la costa Estamos arreglando Todo eso Y ahora sí Vamos a hablar De los cantantes masculinos Tanto nacionales Como internacionales Que todos tienen novedades Los vemos chicos Cuando quieren ustedes Yo me quedo en el molde Los esperamos todos Un ratito Porque tenemos mucha info Dale Ahí está Por un lado Te vamos a contar Que Diego Torres Volvió al Movistar Arena Con un show Donde conmemoró Cada etapa exitosa De su carrera De más de tres décadas El cantante realizó Su segunda presentación Ante miles de personas emocionadas Que lo ocasionaron Al ritmo de cada hit Ya te habíamos contado Ayer que el fin de semana Subió a su sobrino Benjamín Y esta vez Lo hizo Ángela Torres Cabe recordar Que el artista Tiene por delante Un tercer show El próximo 18 de diciembre En el mismo estadio Con entradas a la venta En el Movistar Arena En la página web Y además Diego Tuvo la divertida aparición De Agustín Rada Espectacular Los shows que viene brindando Con el tiempo correspondiente Ahí están los dos sobrinos Ángela y Benjamín ¿No? Son ahí Sí Ahí estoy viendo A los dos Bueno Por otro lado Vamos a hablar de Rafael Porque dijo Que niega retirarse Sus 81 añitos El cantante presentó Su nuevo disco Ayer Aún Un repertorio De grandes canciones francesas De los años 60 y 70 Del siglo pasado Por la pura gozada De cantarlas Y en el que saca La espina De cantar a dúo Con el francés Perdón En francés Con la gran Edith Piaf A Rafael Que lleva 86 discos Publicados En sus más de 60 años De carrera No le parece Descabellado Llegar a los 100 Hubo una época Muy larga Que hacía Mínimo Dos discos al año Siempre Mi disco Normal De canciones normales Y luego Discos extra De tangos Rancheras Y sinfónicos Se explicaba Y ahora Este homenaje A la canción francesa Una cosa que tiene clara Vamos a destacar Este artista No se va a retirar Nunca Ni va a hacer Nunca una gira De despedida Porque no lo puedo hacer Me moriría De pena Y de tristeza Confiesa Creo que el público Entiende perfectamente Que yo no quiero retirarme Me retirarán Si estoy mal Si estoy enfermo Pero yo No puedo Estaría todo el día Llorando Confesó En esta entrevista Un genio Y bueno Ama lo que hace Quiere hacerlo hasta el último minuto Que la vida le dé Cambiamos de tema Y vamos por una triste noticia De Elton John Que reveló En el programa Good Morning America Que lleva cuatro meses Sin poder ver de un ojo Y teme por su carrera Según confirmó A los medios No está pudiendo ver Con el ojo derecho De una infección ocular Que sufrió en julio El incidente médico Que ocurrió En el sur de Francia Dejó al icónico cantante Sin saber Si podrá O no regresar Al estudio Hay esperanza Y ánimo De que todo saldrá bien Pero estoy un poco Estancado en este momento Porque no puedo hacer Algo así Pero entrar al estudio Y grabar No sé Continuó John Revelando que actualmente No puede ver las letras Me dejó atónito No puedo ver nada No puedo leer nada No puedo ver nada Reiteraba de esta manera Es lo que destaca Que lo sufrió En julio De lo que ocurrió En el sur de Francia Lo cual No se sabe Si fue en mala praxis De este lugar Del sur de Francia O si el accidente Fue ahí En el sur de Francia Por supuesto Todos están especulando Nosotros te contamos De lo que están suponiendo La verdad La dirá él Cuando él tenga ganas Vamos a continuar Nosotros hablando De nuestro espectáculo Vamos a hablar De Jessica Sirio Porque ella nos cuenta Todo sobre su presente laboral La maternidad Y cómo se prepara Para este 2025 Muy feliz de estar acá Acompañada de los chicos Amigos de tantos años Te cuento Va a haber un streaming ¿Sí? ¿Cómo te ves con esa onda? Con el streaming Por ahora no me veo con nada ¿Por qué? No Estoy tranquila en casa Relajada Con la nena Hoy no En este momento No me veo ni con stream Ni en la tele Ni en ningún lugar Ya en un momento de relajar Y después vas a ir viendo De qué hacer De streaming Si es televisión O algo, ¿no? Sí Hoy estoy bien así Como que necesitaba Este momento para mí Para Chloe Para la familia Haciendo un balance del año ¿Cómo te sentís? Bien La verdad Muy bien Fue un año muy lindo Disfrutando mucho Desde el principio de año Disfrutando la familia Mi pareja Que nos casamos este año Muchas cosas este año Así que Continuamos disfrutando De este mismo evento Que se ha realizado Donde también estuvo presente Nicole Neumann Ella también nos habla De la maternidad Y atención Que tiene un nuevo proyecto Y parece que sigue En el jurado De los ocho escalones Acá estamos Noche de festejo Sí, ya llega fin de año Y arrancamos con fiestas Fin de año Repasando un poco ¿Cómo vino el año? ¿Lo laboral? Todo divino Paré bastante Porque tuve a mi bebé A mitad de año Y me dedica mucho Un montón de cosas Así que Súper feliz Ahora, bueno Estoy por presentar Un proyecto Que vengo Ahí gestionando Hace un año y medio Elaborando Trabajando Y también ¿Cómo se dice? Empollando Junto con Cruz Casi Así que, bueno Estoy con mucha ansiedad También de poder lanzarlo Antes del fin de año Y después, bueno Como que enero Para un poquito Y febrero Es como que me vuelvo A sentar Y a decir, bueno ¿Para dónde voy? ¿Qué cierro? ¿No? Como porque Viste que fin de año Es mucho ¿Proyecto de qué? ¿Me dijiste proyecto De tele? Ah, ya verán Ya verán Todos me vienen con sorpresa Me encanta ¿Conducirías un programa Por ejemplo? Sí, obvio Lo he hecho Pandemia conducía Tres programas Era una locura Pero sí Me encanta también Pero bueno La verdad es que Estos últimos tres años Es como que Me gustó quedarme Siempre en los ocho escalones Porque Es un programa Que me gusta mucho Que es como que Me divierto Aprendo Es para toda la familia Siempre me sentí muy cómoda Me bancaron mucho Con todos los tiempos Así que, bueno Eso es como una De la jurado Que está siempre Sí Estuve el primer año Ahí fija Fija de arranque Después, bueno Empecé un poco Con los viajes Embarazo Qué sé yo Entonces empezamos Como a rotar Un poco todos Pero siempre estoy ahí Y siempre vuelvo Una genia Como hace Malabarismo Y puede Con toda su carrera Y a su vez Estar atenta a la familia Bueno Vamos a continuar Nosotros hablando De las cantantes femeninas Porque también Tienen muchas novedades Y las compartimos con vos Vamos a hablar De Karol G Porque la cantante Colombiana Ha tomado Gran revelancia En las redes sociales Luego de que anunciara A través de su cuenta Oficial de Instagram Que lanzará Su propia muñeca Bratz El lanzamiento De la misma Será el próximo 3 de diciembre Y se va a realizar A través de la página Web oficial De Bratz B larga R A T Z Para que quede Clarito Y no se confundan De las redes O de la página Bueno Lo cierto es que De acuerdo con la marca De muñecas estadounidenses Estará disponible En países como España Perú, México Chile Y Colombia El precio será De 50 dólares Lo que la convierte En una pieza De colección accesible Para los fanáticos De la cantante Y por supuesto De la marca La figura incluirá Tres cambios de atuendo Además la caja En la que se presentará La muñeca Estará decorada Con el corazón Espinao Y el símbolo Muy personal Para Karol G Ya que es Uno de los tatuajes Que lleva en su brazo La caja También incluirá Un vinilo Del álbum De mañana Será bonito Un bolso En forma de boca Joyas Y tres galardones En forma de estrella En alusión O el Latin Grammy Que Karol G Ganó el año pasado Bueno Gran negocio Está haciendo Karol G Para los fanáticos Es un montón Así que bueno Todos aquellos Que quieran Ya saben Se ingresan a la página Y obtienen La muñeca De Karol G Mira ahí está En alusión Al premio Que gano Bueno chicos Seguimos hablando De más cantantes Vamos a hablar De Miley Cyrus Que también hace unos días Adelantó Que próximamente Saldrá su nuevo disco Something Beautiful Que está inspirado En el clásico Pink Floyd De 1979 Y niega Haber plagiado A Bruno Mars En documentos Obtenidos por la revista People Los abogados De la cantante Negaron las acusaciones Por violación De derechos Del autor De Tempo Music Investment Un parcial Perdón Un titular Por violación De derechos Este Un parcial De los derechos De autor De la canción De Bruno Mars De 2013 Lo cierto Es que alega Que ella plagió La canción Flowers La denuncia También afirmaba Que la línea Vocal inicial Del coro Flowers Comienza y termina Con los mismos acordes De la línea Vocal inicial Del verso When I was Your man Y lo cierto Es que la demanda Solicitaron A los demandados Que dejaran De reproducir Y distribuir O interpretar Públicamente Flowers Y también solicitaban Una cantidad Indeterminada En concepto A los daños Y perjuicios Lo cierto Es que Bueno Todavía seguimos Escuchando a Flowers Y ahí quedó Me parece que es Despecho de él ¿No? A ver Escuchamos Este es el inicio De Flowers Y que anuncia Que es plagio Vamos a recordar Que fueron pareja ¿No? ¿Me estoy equivocando? No, ellos no Tenés razón Me estoy confundiendo No sé Es un tema Muy bueno Flowers No lo pueden prohibir Olvídense Vamos a continuar Nosotros hablando Ya llego chicos Porque no tengo ni idea Acá Tenemos a Monora Cárpena Y María Leal Que regresa Con Brujas Ambar de Plata Y ellas nos cuentan Cómo lo están viviendo Dale Bueno No sé si llegan Los chicos Lo cierto es que La posibilidad De que sea El último año Es muy probable Así que vamos a ver Si las chicas Pueden seguir con Brujas O no Y aquellos que puedan Viajar a la feliz No se la pierdan Porque parece que va a ser La última presentación De Brujas Si la viste Tenés que volver a verla Porque vale la pena Dale Vuelve Brujas A Mar del Plata Vuelve Brujas Para cerrar Definitivamente Su historia Es el cierre definitivo ¿Cuántas veces Dijeron ya que era el cierre? Chalchalero Claro No Rottenberg dice Que es el cierre definitivo Así que Supongo que eso Lo determina el público María Que sos una de las más Nuevitas ¿Querés que sea el cierre O no? Seguimos un poco más No Es el cierre Pero como dice Carlitos Tipo chalchaleros Claro Nos despedimos Nos despedimos Y bueno No soy tan nuevita Hace cinco años que estoy Así que Hay que empezar de nuevo Si nos tienen que dar Todos los premios Como corresponde Porque se lo merecen Porque nos lo merecen Aunque sea por edad ¿Cómo es la convivencia Con todo este grupo? Horrible Horrible Pero viste El pan amargo Es así Chicas ¿Algún proyecto? Bueno Yo estoy haciendo radioteatro Y el año que viene Voy a seguir con la historia Del radioteatro Y además voy a hacer Radioteatro en Mar del Plata Con actores marplatenses Muy bueno Pero solo con actores marplatenses Sí, sí Y después para el año próximo No Proyecto no Sí, hay dos o tres obras Que uno tiene Pero Ahí están ¿Qué le decís a la gente? Esperá a ver qué pasa Eso quiere decir Que hay expectativas ¿Te das cuenta? Porque a mí me pasa No, no Terminamos 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 A lo mejor para los 35 años Los 35, ¿no? No, los 35 Por ahí Hay que hacer un festejo Bueno Las amamos Me encanta Con las miradas Como se decían todos Bueno Ya escuchaste A no perderse brujas Esta temporada En La Feliz Vamos a continuar Nosotros hablando De Michael Bublé Con este tema Nos vamos a ir Estamos hablando Maybe this Christmas Que es el nuevo trabajo De Michael Bublé Pero lo cierto Es que todos apuntaban a él ¿Por qué? Porque parecía Que Luisana Lopilato No puede estar En esta gira Que va a realizar R-Way Lo cierto es que A pesar de gran felicidad A todos los fanáticos Por la vuelta Icónica De esta serie juvenil La gran ausencia De Lopilato Desató un dilema En las redes sociales Surgieron rumores Y su marido Michael Bublé Quedó en la mira De todos Y ahí ya salió ella La misma Luisana Su mujer Fue quien salió A hablar y aclarar Por qué No es parte De este regreso Por otro lado También recordemos Que Michael Bublé Se sumó A la ola navideña Ahí está Contentos con la vuelta De R-Way Yo también me puse Muy feliz por ellos Me llenaron de preguntas En las redes sociales Y bueno Estoy acá para contestarles Muchos quieren saber Si voy a formar parte Del tour De R-Way 20-25 Y desafortunadamente No voy a poder Formar parte Esta vez Quien te dice Que a lo mejor Alguna vez me subo En algún show Y los visito Pero Básicamente Antes por temas De calendario Que el 20-25 Lo tengo Tomado Con mucho trabajo Gracias a Dios Voy a estar Voy a estar Filmando en marzo En Vancouver Una película Después En mayo Tengo Pepita La Pistolera Y para finales De año También Hay otro proyecto Que se está Terminando De confirmar Así que estoy Con mucho trabajo Son proyectos Que vengo Bueno Que vengo Deseando Hace bastante Y que me tienen Muy entusiasmada Pero Ustedes saben Que para mí Mia Colucci Fue un proyecto Bueno R-Way No Rebelde Way Fue un proyecto Que me Nada Que me hizo sentir Muy orgullosa Formar parte Estoy siempre Muy agradecida Por todo el cariño De ustedes Hasta el día de hoy Me llenan de amor En las redes sociales Estoy muy contenta Con Feli Con Benja Y con Cami Porque sé Que la van a romper Y bueno Yo ya se los dije A ellos Pero saben Que estoy acá Para lo que necesiten Y los apoyo En todo Y vamos Vamos que la van a romper Hola Bueno Esto no quita Que ella esté presente En algún que otro show Ya la escuchaste Vamos a estar ahí Atentos Y que bueno Que ella salió A hablar Justamente Con todos sus seguidores Que bueno Se estaban Empezando a decir Cualquier barbaridad De cosas Así que Como siempre decimos Es mejor Que los protagonistas Hablen antes Y paren un poco Este tipo de comentarios Innecesarios Vamos a continuar Despidiéndonos Con Michael Boulay Y este nuevo trabajo Que justamente Se suma a la ola navideña Michael Boulay Con Maybe This Christmas Si te querés comunicar Con nosotros Lo podés hacer Vía Ex Twitter o Instagram Arroba M Show Te ve el mío Gabriela Guión Bajo Sobrado Nos vemos mañana Aquí A las 12 en vivo Por la pantalla De Ciudad Magazine Gracias ¡Gracias por ver el video!